Están en la gasolinera, tío. Vamos para la gasolinera. Vamos para la gasolinera. ¿Cuántos son? ¿Quién es? ¡Aplástalo! ¡Aplástalo con el Scrappy! Lo voy a aplastar. ¡Headshot! ¿Se ha parado? ¡No lo veo! ¡Headshot! ¡Headshot! ¿Sí? ¿Otro sí? Yo creo que está dando todo inválido, eh. Muerto. Yo creo que... ¡Hala! ¡Hala cómo va, eh! ¡Vamos, coño! ¡Para lleno! Empezamos aquí, eh. Cuidado por los... ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Estoy contigo! ¡Estoy contigo! ¡Estoy contigo! Muertos de la ventana, eh. ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Cuidado, volcarnos! ¡No, no, no! ¡Estoy contigo! ¡Estoy contigo! ¡Estoy contigo! ¡Estoy contigo! ¡Estoy contigo! ¡Wassabi! 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 ¡Ponte aquí! ¡Alguno, ponelo aquí! ¡Focus! ¿Está abierto? Voy, voy. Voy, Juanico. ¡Aquí, en el mío! ¡Está! ¡No hay bombilla, no! ¡No hay bombilla, ¿no? Vale. ¡Estoy montando al tuyo, Volca! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cuidado que pueden piquear también! Pero yo creo que se ha tirado, ¿no? ¡No os tires que hay chetopetas! ¡Hay chetopetas! ¿Dónde, dónde? ¡Mi cara! ¡El de Wasabi! Habéis matado alguno aquí, chicos. En la isla. ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Hit! ¡Por la puerta! ¡Por la puerta! ¡Buah, tío! ¡Qué lag me va, tío! Lleva dos. Lleva dos ese. ¡No! ¡Tais! ¡Qué aquí, Tore! ¡Detrás, detrás, Tore! ¡No me lo creo! ¡Y me matas tú! ¡Oh! ¡Y lo mato yo! ¡El cuarto, Tore! ¡El cuarto! ¡Está muerto, está muerto! ¿A quién he matado? ¡Vale, bien! ¡Le traemos aquí! ¡Le traemos aquí! ¡Yo nos haría fuertes aquí, eh! ¡Van a hacer haber push! ¡Están así! ¡Están así! ¡Están así! ¡Están bien! ¡Están bien! ¡Están aquí! ¡Están aquí, eh! Por favor, mente conmigo, si quieres. A la roca de la derecha. Esto no es perfecto. ¡Subir al techo, chavales! ¡Dé aquel push, que no le pasen a ellos! ¡Voy evitando al jabalí! ¡Uno muerto! ¡Uno muerto! ¡Uno muerto! ¡Lleva dos! ¡Lleva dos debajo vuestras! ¡Debajo vuestras, chavales! ¡Lleva dos debajo vuestras! ¡No muerto! ¡Rebol! ¡Rebol! ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Otro muerto! ¡Otro muerto! ¡Otro muerto! ¡Otro muerto! ¡Otro muerto! ¡A la izquierda del bosque mucha gente! ¡Cuatro a ese muerto! ¡Muchísima peña! ¡Uno se va a que... ¡Muerto de la izquierda! ¡Muerto de la izquierda! ¡El del bosque le pillo a la izquierda! ¡Muerto de la izquierda! ¡Muerto de la izquierda! ¡Muerto de la izquierda! ¡¿Queréis comer?! ¡Somos muchos más! ¡Sí! ¡Sí! Ya, pero, por eso. ¡Yo voy a comer, eh! ¡Yo voy a comer! ¡Me he cepillado! 2, 2, 3, muerto, 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 estamos bien chavales, estamos muy bien, estamos llegando todos por detrás ya, hay que aplicar un poco de presión o nos comen, un segundo, consigo otro mini rápido, hay que matar algún flanker o algo, 4, 4, 4 un hasi, 5, muerto, muerto, muerto muerto, muerto, muy bien, otro Otro muerto Muerto otro, me matan, me matan chavales, me matan, ayuda, 20 de vida Aquí hay que quedar esa muerte, farmeo de kills Y ahora uno en medio, dos Aguanta, aguanta Van pal techo Le matamos en las cargas del techo Dale Muerto, muerto, que buena Puse, puse Vamos al edificio Cuidao, cuidao ahí enfrente, arriba, arriba tenéis uno Hit, hit, hit Venid, venid por aquí, venid, venid conmigo Seguidme ¿Estás matado Ramón? A la derecha, a la derecha, sí, sí Me ha rematado, tío Muerto Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto, muerto Estaba en M9 Estaba en M9 Estaba en M9 Un led Ander Estoy contigo dos Ramón ¿Hola? Aquí, aquí Vale Puto cerdo, bro, lo tienes Ramón No escucho nada, tío Tengo aquí a dos, chavales Oh, que torta me ha dado, tío Iba a hacerle yo la misma Cheyuri Entramos, 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 entramos ya Subir, subir Subir oscuro Vale Cuidado Muerto, muerto Sí, te ha rungido nosotros ahora Me dispara más Me dispara, me dispara Me va a doble el otro, eh Ticket, ticket, otro hit, otro hit Otro hit en tickets Vale, vale Dos hits Ayuda, ayuda en tickets Lo tengo aquí Vale, me sale, me sale Muerto, muerto Ayuda, ayuda, eh Estoy contigo, estoy contigo Que no me salgan, bro Cúbrete, cúbrete, cúbrete ¿Alguien tiene malas en la torre? Está aquí, eh Muerto, muerto, muerto El ticket es otro Ayúdate, ayúdate Por aquí hay uno Dos, 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 Iván al fondo, eh Vamos por ahí, nos lo comemos Lleva una Al fondo Dos, tres Tres, del fondo Eh, voy un poco por la izquierda Me he matado bien por detrás Voy a lootear, eh No La roqueta esa que está disparando es un Lo veo Una bala Este está escondido aquí en el bus ¿Para que no? Uno muerto Ese era, ese era, bro Vale, escucha Alguien conmigo ya Saluda a MES solo, no sé de quién Tengo, tengo MES, lo que queráis La mute, la mute Está hablando de manera de querer No te preocupes que ahí va a la mute Uno muerto, eh Ahora me muevo a canal Uno muerto Chicos, sube aquí Sube un lobo ya A mele Efe, 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 efe Efe, 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 efe No está Está aquí, está aquí, está aquí Pasillo Muerto, muerto, muerto Uff Casi te mataba, bro Otro en la escalera Pasillo Pasillo, eh ¿Estás vivo, Kiri, tú? Yo sí Yo voy a ir por el medio, ¿de acuerdo? ¿Me escucháis? Yo voy a ir por el medio Muerto, muerto, muerto ¿Viene Mini? Viene Mini aquí, ya Dos, 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 dos Tire pa' atrás, uno Estoy muerto Me ha matado Estoy detrás, si aguantáis un momento Oh, oh, oh Hay otro Mini, loco Hay otro Mini, loco Va, estoy bien, estoy bien Yo necesito armas, tío No son enemigos de estos ¿Dónde estamos, Kiri? Pilla, pilla, pilla Tire, pilla, pilla Hay uno atrás de la derecha, pillaando full atrás Cuidado, abajo Tú estás abajo, ¿no, Nemere? Sí, lo voy a matar, eh Sí ¡Mira el Scrapie! Matar el de arriba Matar el de Capitán Matar el de Capitán Más Scrapie Vale Scrapie, vale Scrapie Scrapie es nuestro Vale Scrapie es nuestro Subíanja de atrás, dentro de atrás Muerto Capitán es nuestro, Capitán es mío, eh Lo ha matao, lo ha matao Ah, soy vosotros en la barca, perdonad, perdonad Joder, ¿dónde coño está? Aquí, aquí Estoy llegando Muerto uno, muerto uno, help, help, help Estoy wounded, estoy wounded, muerto, eh, estoy wounded Dios, que mire que eras tú, bro Uff, levántame, está muerto, está muerto, estoy aquí, detrás, detrás, levantarme, por favor Me cago en la madre que lo pario Me ha pegado un HV, sí Voy a soltar, voy a soltar, voy a soltar, eh Vale Te esperamos Dios, qué susto El Viper Pro V2 este que ha salido hace poco Yo tengo Sí Pero ya te digo, nada que ver con los nuevos Sony Zones H9 Sí Qué pesado, eh, tío Es que me voy a ir de sala El puto pan de mierda ese Más pesado Madre mía, qué sensación de fluidez tengo ahora mismo Yo la verdad es que si fuera una marca Trabajaría con flores, ¿sabes? Pero que lo tiene enganchado a una farola, ¿no? No, aquí en mi casa Hombre, no A la farolilla de la calle Yo tengo tarifa plana de duro Pago lo mismo siempre Hostia, pues así sin renta Pero... claro Estáis en directo, ¿no? Eh... sí, sí, sí Pero estamos hablando de cosas legales, Rebol Sí, súper legal, tío Engantarte las putas farolas, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué broma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyadlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro En el próximo Ábrale paz a ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos